Vamos a hablar de las calles de rodaje de salida. Las calles de rodaje de salida, su objetivo es vaciar la pista lo antes posible. Hay que tener aquí una consideración, que es que en función del mix, o sea, en función del tipo de aviones que haya y cómo vengan mezclados, si los hay grandes, pequeños, si vienen primero uno grande, luego uno pequeño, luego uno grande, podría ser que no nos haga falta el tema de la optimización de la salida de los aviones de la pista. ¿Por qué? Porque si vienen, hay aviones de tamaño muy mezclado y suele venir un avión pequeño detrás de uno grande, por estela turbulenta tendrá que mantener una distancia en el aire mínima, un número de millas náuticas. Entonces igual, al avión grande le dará tiempo de aterrizar y salir sin que haga falta poner una calle en el sitio exacto para que salga rápido y deja la pista libre. En cambio, si vienen aviones de tamaño similar o aviones que vienen más cerca, nos permite una separación menos restrictiva, entonces sí que cobrará importancia el tema de tener unas buenas calles de salida de la pista para poder vaciar la pista cuanto antes para que aterrice el siguiente avión. Bien, las podemos hacer las más sencillas en ángulo recto. Si hacemos una calle de rodaje en ángulo recto, lo que pasa es que el avión tendrá que frenar mucho para salir, tendrá que bajar a veinte, quince, veinte kilómetros por hora para que los pasajeros no se vayan de un lado y a otro. ¿Vale? Esta calle es más barata y además pues nos permite aprovecharla para entrada. En cambio, si lo que queremos es que el avión salga muy rápido, pues lo haremos en ángulo. Haremos en ángulo para que el avión a más velocidad pueda salir y dejar la pista libre. O sea, una calle más cara y que además para entrar en función pues puede tener más problemas. Se ha demostrado que para un ángulo de treinta grados el avión puede salir a noventa y cinco kilómetros por hora tanto en seco como en mojado, con lo cual sin que los pasajeros sientan molestias por el giro. ¿Por qué? Pues que se ha demostrado, han hecho pruebas y una aceleración centrífuga aceptable es uno coma tres mil... uno coma tres trescientos cuatro metros por segundo, perdón. Y esto corresponde a una carga lateral de cero coma ciento treinta y tres gs, que es soportable por el ser humano sin que sea molesto. Y por lo tanto, el radio de giro para una velocidad determinada se obtiene de la conoción de radio igual a velocidad al cuadrado partido de aceleración. Entonces esto para v en kilómetros por hora y r en metros nos da una fórmula de v cuadrado partido por dieciséis coma nueve. Con esto, pues se ha hecho la teoría de diseño de calles. Hablamos ahora de las calles ortogonales, que no son recomendables desde el punto de la optimización de la pista de vuelo, vale, pero ACI considera que si el número de operaciones hora es inferior a veinticinco aterrizajes más despegues, pues se pueden utilizar porque son más baratas y más versátiles. Aquí, en el manual de diseño de aeródromos de calles de rodaje, pues tenemos el diseño de una calle de rodaje, qué radios tiene que tener interno y externo, qué distancias del punto de tangencia, qué separación... bueno, esto ya estaba en la separación mínima de calles de rodadura y pista de vuelo, esto está en lo que es las especificaciones de calles de rodaje. Calles de salida rápida. Anexo 14 recomienda que sean de treinta, pero que no sean nunca de menos de veinticinco ni de más de cuarenta y cinco. La idea es intentar que el avión salga a noventa y cinco kilómetros por hora en las de treinta. Y con esto, el radio de curvatura que sale es quinientos treinta y cuatro metros. Con esto, pues habrá que... están también definidas todas estas distancias de los ángulos de intersección, de los radios de curvatura de viraje... Una cosa importante que tenemos que tener en cuenta es la distancia en línea recta. ¿Por qué? Porque si el avión sale aquí a noventa y cinco kilómetros por hora y aquí tiene que pararse para que el controlador le dé paso a la otra calle de rodaje, tiene que poder frenar de una forma razonable sin que los pasajeros se coman el asiento adelante. Con lo cual, aparte de las especificaciones, tendremos que tener en cuenta esta distancia en línea recta, ¿vale? Aquí tenéis, sacado del manual de diseño de las nuevas pistas, distancias y especificaciones de radio de la curva de ensanche, radio de la curvatura central, el borde de disminución, las distancias... Ahí tenéis detallado cómo hacer el diseño de una calle de rodaje de salida rápida. Bien, ¿dónde las ponemos? ¿Dónde vamos a poner las calles de rodaje de salida rápida? Pues aquí lo tenéis, ¿vale? Por un lado, dependerá del tipo de avión, porque depende del tipo de avión y lo grande que sea, tendrá una velocidad de aproximación y de contacto, que normalmente será uno coma tres por V, velocidad de pérdida, por Vs, Vstol, y, claro, tiene que decelerar hasta llegar a esos noventa y cinco, o a esos quince o veinte kilómetros por hora que queremos, en función de si es una calle de salida rápida o es una calle de salida ortogonal. Entonces, pues, tendremos que calcular qué mix de aviones vamos a tener, o sea, qué tipos de aviones van a aterrizar en nuestro aeropuerto, qué velocidades de aproximación y de toma tienen, qué distancia hay desde el umbral, o sea, dónde está puesto el umbral, porque van a aterrizar a partir de ahí, y qué distancia media toman los aviones desde el umbral hasta que toman en el suelo, que es donde van a empezar a frenar, luego, qué velocidad de salida, en función de cómo sea la calle de rodaje, vamos a necesitar, y luego, el valor de la deceleración, que se considera razonable para que los pasajeros no la consideren incómoda, tanto en seco como en mojado. Y, además, vamos a ver el número de salidas que vamos a proyectar. Si tenemos poco dinero, pues igual tenemos que poner la salida más lejos para que salgan dos tipos de aviones, aunque interesaría poner una más cerca para que uno se fuera. Si tenemos un problema de que los aviones, de vez en general pequeñitos, nos limitan el aterrizaje de jets, igual tendremos que poner una calle de rodaje más cerca del umbral para quitarnos esos aviones cuanto antes, ¿vale? Y luego, por último, la forma de actuación del control de tráfico aéreo también nos va a influir, en función de si son controladores experimentados que llevan los aviones muy cerca o son controladores que los llevan más lejos, como es el control de tierra, si hay mucho control, si tenemos dos controladores, uno de tierra, uno de la pista, o si es el mismo controlador el que lleva la pista, etc. Todo esto nos va a influir. ¿Cómo se calcula el tema? ¿Vale? Pues tenemos primero la distancia desde el umbral hasta donde toman los aviones, que la estimaremos en función del aeropuerto. Luego, tres segundos, que consideramos que el avión está acabando de poner la rueda de morro en el suelo, que será la distancia uno, esta distancia, la distancia uno, dos, puede ser cero porque esto sería que el umbral no está desplazado. Esto es un umbral desplazado, luego lo que estadísticamente recorren los aviones hasta tocar desde el umbral, luego toma de contacto el tren principal y a partir de ahí ya empieza a frenar todo a uno coma cinco metros por segundo y la salida a la velocidad. Entonces necesitaremos saber la velocidad de salida, si es noventa y cinco kilómetros por hora, si es veinte, lo que sea, la velocidad de contacto que es desde donde empieza a acelerar y aquí dos por la aceleración, de aceleración estándar esta. Aquí tenemos, velocidad de contacto, aquí tenemos un solo motor de hélice ciento doce, dos motores de hélice ciento setenta y cinco, turbohélices de fusilaje de estrés de dos cuarenta y reactores dos sesenta. Todo esto lo metemos aquí y calculamos esta distancia. Nos faltará la distancia recorrida en estos tres segundos a la velocidad de contacto, o sea tres segundos a esta velocidad y lo que estadísticamente se desplace, porque el umbral desplazado ya sabemos a cuánto está, lo que estadísticamente les cueste desde que cruzan el umbral hasta que tocan. Vale, y con esto termino las calles de rodaje de salida.